Tuvimos una reunión con el sindicato 1B y los asociados en atención a ver varios puntos y lo otro, como hubo cambio de directiva, donde asumí junto a otros colegas el directorio por el año 2011 hasta el 2013 y uno de los puntos más sensibles que tocamos en ese asunto era ver las tarifas que ya se venía viendo a través con el directorio anterior pero estamos en espera del cambio de directorio a fin de tomar una determinación la cual tengo que comunicar a la ciudadanía y a ustedes que si se van a subir las tarifas de los taxis colectivos a partir del 19 de diciembre de la tarifa actual que tenemos de 350 pesos para los adultos, esta va a quedar en 400 y los estudiantes que están de 250 a 300 con la salvedad que la tarifa que antes estaba diferenciada por horario de las 7 de la mañana a las 9, de las 9 a las 12 y de las 12 a las 7 de la mañana ahora va a ser una tarifa plana, o sea, las 24 horas del día a 400, los 7 días de la semana sábado y domingo inclusive. Don Jorge, también entiendo que esto significa extender también la línea a otro sector que no tiene esta... Sí, bueno, la finalidad de este director y presidente del taxis colectivos junto con mi asociado y mis colegas es también, como se lo manifesté, igual también tenemos que entregar un beneficio a nuestros usuarios y eso es lo que si ustedes pueden, por las imágenes que van a ver en el canal y a través de la radio después vengo saliendo recién de una reunión con la jefe de Gainete a fin de solicitar la visita del Ceremi de Transporte para la próxima semana a fin de que yo le pueda mostrar en terreno algunos sectores que no cuentan con locomoción colectiva y que para los usuarios en tiempo de invierno esto es una primera necesidad, por poner ejemplos de los casos que cité, el sector de la litoral austral que lo llevara al Ceremi de Transporte y que él vea la realidad porque los papeles, yo le puedo mandar un papel pero el papel es muy frío, pero si lo llevo al terreno y él ve la necesidad de la gente me puede autorizar, llamemos, a extender el recorrido, las troncales a fin de, así como nosotros también queremos subsanar una falencia que tenemos en las tarifas que venimos arrastrando ya por los antecedentes más de dos años también queremos entregarle algo a nuestros usuarios, un mejor servicio, una mejor cobertura y que también ellos también cuando vean algo irregular tengan la suficiente confianza de acercarse aquí en aula con el respeto que se merece y en los términos de normal persona hacer presente sus molestias, yo sé que hay de repente gente que me ha hecho presente que hay colegas que en los autos andan pasado cigarros, que hay gente que, no es cierto la presentación personal de algunas personas que lo toqué en la reunión, esto no es nada nuevo igual también uno ofrece un servicio, un servicio debe ser de calidad y eso es lo que queremos hacer, va a costar en principio, cierto, que la gente de repente tome algunas, cambie algunos hábitos, pero cuando nosotros hacemos algo tenemos que hacerlo para bien y esa es la idea, o sea, poder beneficiar a nuestros usuarios a la gente de Puerto Aysén, sabemos, cierto, que la situación de Puerto Aysén viene en un repunte en este momento, no fuerte, pero estamos levantando cabeza de a poco y por eso igual también queremos entregar un buen servicio.